Buenas tardes, sí. Lo que pasa es que el análisis que hizo el partido fue que ante la situación nacional de debacle del gobierno de Macri apoyado por toda la contra, porque no ha pasado ninguna ley que la contra no le haya votado a favor, el movimiento obrero y la izquierda en general necesitábamos un acto de relevancia. Y bueno, el próximo pasado 19 se hizo un acto en la cancha de Atlanta en la cual fueron más de 20.000 personas, un acto muy importante para la izquierda en este momento, en esta situación que estamos viviendo, y con la proclama de más o menos para marzo, fines de febrero o marzo, hacer otra convocatoria, pero en la cancha de Huracán, que ahí ya es una apuesta bastante grande, porque calcula que en la cancha de Huracán entre las tribunas y el campo de juego entran 60 o 70.000 personas. El acto de Atlanta ha tenido una masividad espectacular, ha sido un acto masivo con más de 20.000 compañeros en la cancha de los distintos partidos que componen el Frente Izquierda, Izquierda Socialista, Partido de los Trabajadores Socialistas, y nuestro partido, el Partido Obrero. Y el acto ha dejado un claro mandato al Frente Izquierda para ser una herramienta política y una alternativa de poder de los trabajadores frente al ajuste, frente a los despidos, frente a la precarización. En ese acto yo creo que hay algunos discursos que son relevantes y ponen de manifiesto cuál es la caracterización del Frente de Izquierda. Ponerlo como un canal independiente de clase, como un canal político independiente de clase, donde se pueden ir sumando, digamos, pueden saltar el charco compañeros trabajadores de otros partidos que todavía están atrapados, digamos, dentro de los partidos capitalistas, de los partidos patronales. Nosotros necesitamos que den ese salto, digamos, para incorporarse masivamente a un canal que ofrece, un canal político que ofrece el Frente Izquierda con independencia de clase.